Dios te bendiga, esta es la Magelita Yolanda, esta es la que saludan del amor de Jesucristo. Vamos a hablar unas palabras de aliento a un tremendo guerrero de Dios, que aunque se apartó de Dios, vamos a hablarles de parte de esta mujer que anda velando esos siervos de Dios, que aunque yo sé que tienen subidas y bajadas sucesivamente, no dé a uno de orar, no criticar, orar por ellos, ¿verdad? Zika. Vemos que Zika, Zika era un reggaetonero, ¿verdad? Que vino, él abandona el Evangelio, si no lo sabían, y regresa el reggaeton a la música circular y sucesivamente se sale del Evangelio. Sabemos que hay una entrevista dentro de las redes sociales de Zika, que sale, se baja del altar, corriendo, y se sale de las cosas de Dios. De la iglesia no, porque la iglesia es el mismo, ¿verdad? Entonces, dice que muchas veces ha hecho eso, ¿verdad? Nadie se te tiene que juzgar, déjame decirte, porque tenemos subidas y bajadas, Zika. Si tú estás viendo este video, esta mujer que está aquí, te voy a dar palabras de aliento para que tú te levantes en victoria. Eso no va con la música de porque tú volviste que para el reggaeton. El reggaeton es una música circular, ¿verdad? Algo que sucesivamente te atrae, porque en verdad tú estabas en el reggaeton. Pero el problema no es que te atrae, el problema fue que tú viste a las cosas de Dios. Entonces, las cosas pasadas son hechas nuevas, ¿verdad? Pero el diablo, el enemigo, el que siempre anda buscando cómo agarrar a los hijos de Dios, tiene su manipulación para hacerlo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco. Yo tengo aquí un mensaje que siempre tiro en las redes sociales, que ningún pentecostal le va a hacer caso, pero tú siéntate en tu casa y, como dice por ahí, practica la palabra, que la palabra viene siendo Cristo. Él me mandó a enviarte el mensaje, que te lo mando de parte de Dios desde la ciudad de New York City. Y te amo, del amor de Cristo, voy a hablar mucho por ti. ¿No te crees que yo voy a criticarte? ¡No! Yo me mando a mano los unos con los otros. Porque si yo voy a criticarte, porque tú vas, y si tú no has bajado, te saliste del evangelio, yo no soy cristiano. Yo tengo que amarte. Vamos por ir para abajo. Sabemos que en el Salmo 109.6, Satanás vivo y activo en el planeta Tierra. ¿Qué está Satanás? ¿Activo dónde? En el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque Satanás viene siendo un ángel caído de la gracia de Dios que dice que Dios lo despojó de arriba, ¿verdad? ¿Por qué lo despojó? Porque quiso quedarse con el trono de Dios, ¿verdad? Tú ahí no estaba, no estaba yo, ni nadie, como siempre yo digo, pero la palabra te lo desenvuelve. Que quiso quedarse con el trono de Dios, ¿verdad? Él, Satanás, es nombrado en la Tierra alrededor del mundo con muchas clases de nombres. Su nombre mismo nos da la clave para entender un poco la obra y su personalidad en el Salmo 109, versículo 6. La palabra Satanás ha pasado a todos los idiomas modernos, como sinómino del diablo, el gran enemigo de las almas, príncipe de los ángeles caído, ¿verdad? Lo que quiere decir, que cuando el diablo ve que un hombre como tú viene de afuera, va a estar ahí maceteando, ¿eh? O sea, cada vez te va afuera, yo lo voy a sacar, sea como sea, yo lo voy a sacar, sí, lo voy a sacar, porque yo lo necesito para que siga haciendo lo que hacía, ¿verdad? Y tú, como uno tiene mucho conocimiento de la palabra, sale para afuera, yo no te voy a acusar. Hay quien te acusa, ah, mira, se salió Zika, Zika era de la iglesia, era un hombre que predicaba la palabra, estaba en el Evangelio, sucesivamente lo que quieran decir de ti, pero te van a juzgar, porque el hombre le gusta juzgar al otro hombre, ¿verdad? Pero Dios conoce el corazón del hombre, ¿verdad? Y por eso se arrepiente haberlo hecho, ¿no es verdad? Pues vamos por ahí para abajo. El acusador, el calumniador, eso es el enemigo de las almas, o sea, que lo mismo de la iglesia para calumniar Zika. De los hombres ante Dios, Job 1, 6, 12, Apocalipsis 12, 12, Zacarías 3, 2, 1, 2, el tentador que induce a los hombres a pecar, primera de Juan 2, 1. ¿Por qué? Porque te induce a pecar y te pone muchas cosas, ¿verdad? Zika. Y te cogió y te tentó y te sacó de la iglesia en mandado y tú saliste en mandado corriendo, te bajaste de alta y corre para su lado, ¿verdad? Porque te está tentando y te pone muchas cosas en el altar y te pasa por el lado, la música industrial, te pasa el CD por el frente y dice, mira, pero salte de ahí, que aquí tú te vas a gozar, va a ganar mucho dinero, ¿verdad? Y te pone el billete en los ojos y te llena los ojos más que la bandita y te lo hace así llenándote y te pone el billete y te dice, estos evangélicos son unos pobres diablos muertos de hambre, pero aquí tú vas a ganar, vente para atrás a lo que tú eras antes, vente, vente a lo que tú eras, vente al reggaeton latino, devuélvete para atrás, te va a decir, ¿verdad? Y tú te ciegas sentente y sales corriendo porque nadie sabe el problema de nadie y nadie sabe la situación que tú estás pasando, ¿verdad? Pero el diablo te está tentando, ¿verdad? Y te tentó y te sacó, ¿verdad? Y tú dices, yo no, pero me hacen oferta, me dicen que me van a dar mucho, mucho, me van a firmar por millones de dólares y el diablo le encanta la oferta. En una de las ofertas tú estás cantando dentro de un club y emocionado y ahí el diablo te acribilla y te cae a tiro, ¿verdad? Y entonces tú ganaste todo lo de este mundo, pero perdiste el alma, ¿verdad? Y Dios te va a llamar a ti, a cuenta, a ti mismo porque no a nadie y te va a decir, zika, y tú vas, el alma tuya va a salir de ti, zika, oye, oye, va a salir de ti y tú sucesivamente salió tu alma porque tú perdiste la vida, que Dios te dé mucho esa luz y nunca te pase eso, pero estamos hablando cómo es que se envuelve las cosas diabólicas. Y sucesivamente tú vas a darle cuentas a Dios porque se las voy a dar yo y tú y todo el mundo. Y nos paramos frente de, tú te paras al frente del Señor porque tú sucesivamente perdiste la vida abajo. Que te fuiste al reggaetón y tuviste, como dice Freud, un revolú y tú perdiste la vida porque uno nunca sabe cuándo la muerte te va a sorprender. Y perdiste la vida. Y sucesivamente Dios te va a llamar a la cuenta y te va a preguntar, zika, ven acá. Y tú vas a pasar al frente, oye, pero yo te di una oportunidad, hombre. Y tú vas a decir, ¿cómo que me di? Tú sí, te di una oportunidad. Te di una oportunidad porque yo sabía tu futuro. Yo sabía que si tú seguías en ese reggaetón, tú ibas a perder tu alma y te ibas a perder y ibas a tener al infierno. O sea, por eso yo te traía las cosas del evangelio. Por eso yo usé a mis siervos, usé a tu padre, o usé a Julio el Volpio, a quien sea, y te traía las cosas del evangelio. Pero vi que tú te dejaste atar bajo las redes del enemigo. Y la mente se te ató y te llenaste de avaricia, como cuando aquel rico sucesivamente se llenó de avaricia. Y cuando Lázaro estaba ahí tirado, que estaba méndigo, hecho un muerto de hambre, él pasaba por el lado de Lázaro y lo caía para cantar. Y le caía pata a Lázaro y siempre estaban pateando a Lázaro, ¿verdad? Y sucesivamente Lázaro está comiendo de las migajas de aquel rico. Porque el rico quería acabar con Lázaro, ¿verdad? Pero no se podía porque Lázaro temía a Dios, aunque estaba tirando en el piso mucho un méndigo. Y el rico, pues, sucesivamente le daba coraje porque Lázaro se sentaba al frente de, como dicen, desde donde estaba, sucesivamente frente del palacio del rey, ¿verdad que sí? Y comía de las migajas, de las migajas del rey, ¿verdad que sí? Y no podía comer y le daba asco porque tenía hasta llaga, ¿verdad, Lázaro? Entonces el rico comiendo, bebiendo, haciendo y deshaciendo. ¿Verdad que sí? Pero no sabía cuándo la muerte lo iba a sorprender. Y a Lázaro la muerte lo sorprendió y fue a tener al seno de Abraham. Más el rico no tuvo misericordia, no se arrepintió, se dio de managorio porque todas las porquerías perecen. Entonces vino a tener, ¿dónde? A las ventas del infierno, al seón. Cuando fue a parar ahí, Dios seó y, como viene diciendo el infierno, y el cielo tenían como una distancia. Dios la dividió, ¿verdad que sí? Pero tenían una distancia. Ahí Dios le enseñó a Lázaro, al rico. Como Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en las ventas del infierno por, de egoísta, ambicioso, orgulloso y todas las cosas que hoy día muchos viven. Y entonces, sí, déjame decirte, cogió y le dice a Padre Abraham, manda a Lázaro, manda a Lázaro, manda a Lázaro, manda a Lázaro, ¿a dónde? No, 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 no deja porque es de tanto con azufre y sigue ahí consumiéndose uno, dile, dile, para que no venga a tener aquí, dile. Dice, Padre Abraham, a ese rico, si no se han convertido con Moisés que está allá, menos van a creerle a Lázaro si le suscita de los muertos. Entonces, hoy día, vemos que hay personas que están en las cosas de Dios, Dios los llama, porque Dios les hace un llamamiento. El problema que tenemos hoy día es, en el Evangelio, que nosotros, Dios nos llama, pero no sentimos la salvación, ¿verdad? Estamos hablando de Satanás, ¿verdad? Y estamos hablando, muchos nos sienten la salvación. Primera de Crónicas 21.1, Lucas 22.31. Por tanto, el autor del mal que aflige a los hombres. ¿Quiere decir que te aflige? Porque te sientes mal a la misma vez, quieres ir para la iglesia y a la misma vez quieres servirle al mundo, ¿verdad? Y a la misma vez quieres ir para la iglesia y a la misma vez quieres servirle a qué? Al mundo, ¿verdad? Pero sucesivamente, Dios quiere darte ese gozo que tú necesitas, pero tú tienes que darle una oportunidad, ¿verdad que sí? Entonces, dos ideas sobresalen en el Nuevo Testamento. La anticea absoluta en Dios y la victoria en el reino de Satanás y el príncipe de este siglo, ¿verdad? Sucesivamente, Juan 12.31, 2 Corintios 4.4, Lucas 4.6. Lea esos versículos de la Biblia, así que mantiene el dominio sobre la mayoría de sus habitantes. Mateo 6.13. Guardémonos del maligno, Hechos 26.18, Colonicense 1.13. El fuerte, el armador que vigila sus bienes, Marcos 3.27. ¿Quiere decir que el diablo está vigilándote día y noche? Velándote la falta, la falla para dejarte, pero te coge. Pero el problema no es que te coge, hay acusadores que no son, como dicen por ahí, impinos, son cristianos. Y te ven que tú flasas o te caes y te quieren acusar. Por eso se llama el acusador, porque hay muchos que se vean acusar para acusarte a ti cuando estás a 35, a 45, a 75. Porque no estás a 100, ¿verdad? Sucesivamente no estamos para acusar a nadie. Pero ven que tú te convertiste a la cosa de Dios y hoy día te apartaste, ¿verdad? Hay que orar por ti y que Dios tenga misericordia de que tú no vayas a perder tu alma para siempre, ¿verdad? Por tanto, como el conocimiento humano, la idea de Satanás, el príncipe del mundo, obras son malas. Primera de Juan 3.13.8. Satanás mismo es padre de toda mentira. Fundamento Juan 6.78.16. Desde el nacimiento de Cristo, Satanás hizo todo lo posible por destruir el que y el tomar el ministerio de Cristo. Mateo 2.16. Apocalipsis 12.34. Lamentaciones en el desierto. Mateo 40. Lucas 4.6. Una alternativa satánica. Arruinar el ministerio de Cristo. Quiere decir que muchas veces el enemigo sí que te saca del evangelio para destruir el ministerio que tú tenías. Porque tú tienes un ministerio lindo, pero te lo quieres destruir, ¿verdad? Tú necesitas ayuda. Sucesivamente, quizás tú estuviste en la iglesia y cuando estuviste en la iglesia, nunca en la iglesia que Cristo, tú eras en la iglesia, pero nunca en la iglesia te pasó esto. Tú tenías que sentir en Cristo de sur, el plan de salvación, ¿verdad? Quizás alguien te lo habló, pero tú no lo sentías, ¿verdad? Un plan de salvación, Juan 3.5. En primer lugar, él quiere que usted tenga seguridad de su salvación. Usted puede tener sentencia, vida y gratitud. porque ha nacido del mundo en el nacimiento de una experiencia por la que solo pasamos una vez solamente, segunda de Corintios 5.17 por su compromiso en el Señor usted ha hecho lo que manda la Biblia pero el terminario de que usted andando de Romano 10.13 Dios 1 Juan 5.11.13 porque Dios así ha prometido a usted como enlizar a usted y dar a Jesús como dar su vida por ti el que usted confiese precisamente su pecado y obedeca bautizado y haciéndose miembro de una iglesia que eso fue lo que usted hiciste ¿verdad? usted hiciste miembro de una iglesia ¿verdad? que sienta la salvación la Biblia dice recibiendo la palabra fueron bautizados y el Señor añadió cada uno a la iglesia lo que había de ser salvo hecho 2.41.46 que dice que Dios añadió a la iglesia lo que van a ser salvo ¿verdad? si tú no te has quedado en las cosas de Dios porque tú no sientes la salvación sucesivamente porque mucha gente no siente esa salvación Jesús desea que usted crezca hasta a un nivel discipulado madure y sea fiel lea la Biblia y que no sean como niños recién nacidos ¿verdad? porque muchos son así ¿verdad? la leche espiritual no adulterada para que beban de la leche espiritual pero no adulterada para que por ella crezca para la salvación primera de Pedro 2.2.3 hay cuatro aspectos indespecables en el crecimiento de la persona alimento la palabra de Dios eso es una de ellas zika si tú estás leyendo la palabra tú vas a volver a la cosa de Dios para atrás oye es lo que estoy diciendo vamos esto es un alimento espiritual para tú sentir zika la salvación tiene que leer la palabra oye la palabra es Cristo esta es la alimentación para los cristianos la palabra de Dios la Biblia es el alimento espiritual léela estúdiala memorizatela ponga práctica y escúchela cuando se le enseña predicando ¿verdad? hay muchos cabezones que no quieren ponerlo oído por eso que estamos hoy día así no estoy hablando de ti tú la practicas y tú vas a ver que esa es la alimentación que Dios te está dando la leche espiritual que le da al cristiano el evento de respiración la oración el aliento de la respiración es la oración esta respiración espiritual pase firme orando hablando con Dios sobre todo lo que usted hace es por sus necesidades y problema y problema de familiares y amigos ¿verdad? lo que tú estás haciendo en la oración estos son como dice el pan espiritual ¿ok? el cuarto lugar Jesús quiere que usted sea victorioso en su vida diaria la Biblia dice que porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo y está la victoria que él le dio por nuestra fe primera de Juan 5 4 la vida cristiana es una batalla porque estamos batallando con poderes que son invisibles que no se pueden ver ¿verdad? estamos seguros de la victoria porque sucesivamente mayor es el que estar con vosotros que el que estar en el mundo primera de Juan 4 4 y con la victoria aseguramos habrá momentos de desobediencia fracaso bajada subida y podemos tener todo eso pero Dios lo ha provisto que él está entre medio de nosotros ¿verdad? sabemos que podemos tener bajada subida subida bajada pero Dios está entre medio de nosotros hoy día vemos que tú fuiste tentado y quiere volver a la música industrial sabemos que tú puedes cantarle a Dios tú puedes hacer música para Dios pero siempre el diablo te va a decir en el rey que tú vas a ser al doble sabemos que Dios te llamó y te hizo un llamado tú te gozaste del Espíritu Santo tú te gozaste del gozo espiritual tú te gozaste de todo lo que Dios tiene y ahora va a ser como el hijo pródigo va a volver